Es que como si nada te fuiste y como si nada quieres volver Luché por tu querer, te di mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin ese gran amor que me arrebatas Que me gritas, que me robas y que me matas ¿Y hay mujeres solteras esta noche, sí o no? Las mujeres que no necesitan de un hombre para salir a divertirse Tal vez algún ladrón, algún parzante Malgaste lo que yo solía enseñarte Tal vez algún señor de mucha plata Le ponga precio a nuestro amor como si nada Como si nada, alguna tarde, alguna noche descampada Ese amor que tantas veces me entregaron He dormido en otra piel, mira así como si nada Como si no importara nada, como si nada Como si nada, como si no importara nada Luché por tu querer, luché por tu querer Luché por tu querer, te di todita mi vida No importara nada, no importara nada Si el que te ama, mami, soy yo Es que no soy yo Pero sí Llegó tu romántico Luché por tu querer, luché por tu querer, la noche descampada Luché por tu querer, la noche descampada Como si nada, como si nada Como si nada, alguna noche descampada Como si nada, alguna noche descampada Y dónde está mi gente de la U, mano arriba Y también de pasadita ¡Que viva la soltería! Y qué excusa puede darte Si fallaste ese amor Y mataste la esperanza Y a mí en mi pobre corazón Destrozaste mi corazón Y mataste el amor como si nada Y no importará Como si nada te fuiste Y como si nada quieres volver Diego Aquel que se va sin que lo voten Regresa sin que lo llamen Demasiado romanticón como la Diego Como si nada ¡Gracias! ¡Gracias!